La panelista de Nosotros a la mañana reveló cómo avanzan los planes para la gran boda. Luego de más de dos años juntos, Guido Matsoni le propuso matrimonio a Sol Pérez en medio de sus vacaciones en Grecia. «Nos casamos. Me muero de la alegría. Te amo, mi amor», escribió Sol en sus redes, al anunciar la noticia de que pronto le dirá adiós a la soltería. Arriba de un yate, navegando en las aguas turquesas del Mediterráneo, ese fue el entorno idílico que Matsoni eligió para sorprender a la panelista de Nosotros a la mañana con un anillo de compromiso y un despliegue cinematográfico menos empalagoso que el de García Moritán con Pampita, pero igualmente de efectivo. Y el 21 de agosto, en su paso por la noche del domingo, Pérez no sólo se dio el gusto de ganar 100.000 pesos jugando al jenga con Mariano Yudica, sino que contó detalles de ese viaje soñado, y reveló para cuándo tienen pensado dar el sí con su pareja. Antes que nada, la ex chica del clima contó que su novio se puso el viaje al hombro desde un primer momento y que se encargó de que todo saliera perfecto. Él resolvía todo, porque yo nada. Yo fui de vacaciones. La verdad, no me lo esperaba. Guido también es muy relajado y no me esperaba la reacción que tuvo. Organizó viajes, horarios, todo. Las veces que me ocupé yo, literal, salió mal. Reconoció Sol, divertida, sobre lo sucedido en este primer viaje de un mes al exterior por el que, se dijo, su trabajo en el 13 corrió peligro por su extendida estadía. Luego, Pérez dejó en claro en el programa de América que todavía faltan unos cuantos meses para la gran boda. Nos casamos en noviembre de 2023, no tenemos todavía fecha, falta, dijo. Estamos los dos laburando, a Guido le va bastante bien, aparte hay que trabajar para pagarse un casorio. Es carísimo, admitió Sol, con sentido común, aunque sabiendo que es cuestión de lanzar unos guiños para poner la maquinaria del canje en funcionamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!